¿Qué decirte? Me entregaste tus manos, las dabas y volvías a juntarlas. Pusiste las manos en mi corazón, Marina. Como en la pila de una fuente que emana. Y ahora, mientras las tengas allí dentro, la corriente reprimida fluirá hacia ti. No te apartes. ¿Qué decir? Todas mis palabras, como si hubiesen estado en tu carta, como antes de salir a escena, todas mis palabras, quieran acudir a ti en tropel y ninguna deja que la otra se adelante. ¿Será por eso que la gente se precipita al salir del teatro porque les resulta insoportable el telón tras la abundancia de presente que ha desfilado ante sus ojos? Por eso mismo me cuesta tolerar que tu carta vuelva a estar encerrada en el sobre, otra vez, una vez más. Pero he aquí que también el telón trae consuelo. Mira, al lado de tu maravilloso nombre, al lado del hermoso nombre de Sangil-Sou-Vi-Sou-Vi, alguien dibujó un bello siete azul. Así. Siete. El siete. Mi cifra afortunada. Abrí el Atlas porque para mí la geografía no es una ciencia, sino un nexo que utilizo en el acto. Y he aquí, Marina, que ya estás apuntada en mi mapa interior. En algún lugar entre Moscú y Toledo, he creado un espacio para el embate de tu océano. Pero en realidad, tú tienes ante tus ojos la Ile de Lleu, con tu point-cou-vot, vuelta hacia ti. Y Ariadna. ¿Qué edad tiene? ¿Hasta dónde te llega? Ariadna mira contigo en esa dirección. Y los niños. ¿Por qué dices los niños en plural? En 1903, cuando yo frecuentaba a Rouen, tú eras todavía una niña pequeñita a la que pronto iría a buscar a la gusana. Ah, será más fácil encontrar a la negra si se la trae con violetas. Así la vi, pintada por René Ovechunois. ¿Cómo verte a ti? ¿Sientes, poetisa, cómo me has avasallado tú y tu maravilloso océano que leía a tu lado? Porque escribo como tú y como tú, desciendo de la frase unos escalones hasta el entresuelo de los paréntesis, donde los techos son tan bajos y donde huele a incesantes rosas de antaño. Marina, cómo he habitado tu carta. Y es sorprendente que el dado de tus palabras, después que la cifra fuese cantada ya, cayera un escalón más bajo y mostrara el número adicional definitivo. Y menudo más alto. ¿Una fuerza de la naturaleza querida? Aquello que está detrás del quinto elemento, excitándolo y concentrándolo? A mí, a su vez, me ha parecido que la naturaleza misma, a través de ti, me aprobaba. Todo un jardín dice sí en torno a una fuente. Y, ¿qué más? En torno a un reloj de sol. O, ¿cómo crees? Proliferando encima de ti y soplas por encima de mí con las altas glicinas de tu verano de palabras. Rainer, la felicidad más pura, la dicha, apretar la frente contra la frente de un perro, ojo con ojo. Y el perro, sorprendido, estupefacto y halagado, no sucede todos los días, gruñe. Y entonces, le aprietas con ambas manos el hocico, porque podría morder de pura emoción, y lo besas. Muchas, muchas veces seguidas. Gracias. Gracias.